Hola, ¿qué tal? Hoy les vamos a mostrar el proyector Gatnik UltraView 6000. Este proyector de 6000 lúmenes cuenta con una resolución nativa de 1920x1080, un contraste de 3000 a 1, un máximo de proyección de 200 pulgadas e incluye dos parlantes de 3W. En el panel de control lo que nos encontramos es el botón de direccionamiento, el botón de menú, el botón también para seleccionar las diferentes fuentes de señal USB, HDMI, VGA y después por último el botón de encendido. Lo que encontramos en la parte trasera de este proyector, tenemos el ajuste de la distorsión, la entrada para el cable de corriente, el botón de encendido y apagado, dos puertos USB, dos puertos HDMI, lo que sería entrada de video y de audio y por último una entrada VGA. Este proyector incluye los siguientes accesorios, cable HDMI, cable VGA, el cable de energía, fusible, cable RCA, el control remoto y el manual. Bueno, este fue el producto del día de hoy, nos estamos viendo en el próximo video. Chau! 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 ¡Gracias!